Hoy, 9 de febrero, se cumplen 103 años de la fundación de la emblemática Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Estamos junto al actual presidente, Nicolás Martínez. Bueno, todo un orgullo, ¿no? Presidir una institución así, que nada más y nada menos está cumpliendo 103 años. Sin duda, es un orgullo, es un honor y un gran compromiso, ¿no? Mantener viva la llama de una institución de más de 100 años es todo un compromiso desde lo personal y desde lo colectivo. Todo el directorio que hoy por hoy me acompaña en esta gestión tenemos esta responsabilidad tan grande de mantener el protagonismo de la institución tratando de ser siempre la voz de todos los empresarios y los sectores productivos del departamento. Continuar ese sueño también de aquellas personas visionarias que, ¿quién iba a decir? Hace 103 años se reunieron para decir bueno, a ver, nucleemos a todas las entidades, a toda la industria del sur para, bueno, empujar por el sur provincial. Sí, sin dudas. Siempre eso es lo que nos motiva, ¿no es cierto? A seguir haciendo, a ser creativos, a seguir innovando en las formas de gestionarlo y mantener viva ese espíritu inicial que fue el que tomó forma a lo largo del tiempo con esta institución, donde no solamente se defienden los, digamos, los aspectos gremiales empresarios, sino que se trabaja mucho por el desarrollo de San Rafael, es una característica muy fuerte de nuestra Cámara. No todas las Cámaras tienen quizás ese protagonismo, ese espíritu de pelear por el desarrollo integral del departamento, no solamente viendo la cuestión económica, sino todo lo que hace al desarrollo general del departamento, con obras de infraestructura, con necesidades básicas de la población. Hemos tratado siempre de velar por eso y ser protagonistas del desarrollo del departamento. Una Cámara que a su vez se va renovando porque vemos muchos presidentes específicas muy jóvenes, o sea, gente profesionales jóvenes que han decidido involucrarse. Eso es importante, es una tendencia que se viene dando desde hace un tiempo y estamos tratando de fomentar también el hecho de que cada vez jóvenes dirigentes se incorporen a las específicas, sean parte de la mesa de directorio y empecemos a involucrarnos desde edades más tempranas, también nos permite estar en el auge de nuestras actividades y ponerle todo el esfuerzo a que no solamente nuestras actividades estén mejor, sino como te decía, que el departamento esté mejor. Entonces ese espíritu, mezclar la fuerza de la juventud con la experiencia de la gente un poco más grande que tiene más tiempo que nosotros en la institución, es lo que nos permite renovar, no solamente la fuerza, sino mantener ese espíritu histórico que ha tenido la Cámara. Quiere decirle, a los socios deben tener empresas que son socios desde hace muchísimos años. Hay algunas de las empresas fundadoras que todavía son socios, algunos los hemos reconocido a lo largo del tiempo en los almuerzos de las Fuerzas Vivas, porque realmente para nosotros es un orgullo que durante tantos años las empresas sigan apostando y sigan considerando que la Cámara es el lugar donde las cosas suceden, que es un poco lo que nosotros siempre queremos transmitir. Se ponen ideas, se ponen ganas, se pone muchísima voluntad, tratando de ser los que empujamos a la realidad, a que responda un poquito más a lo que todo San Rafaelino necesita o merece. Y presidentes que han marcado historia, en San Rafael vemos nombres verdaderamente significantes. La verdad es que siempre la Cámara es un atractivo para los empresarios porque entendemos que es, además de lo que aportamos como actividad comercial o como actividad productiva, es un espacio en el que uno aporta a la sociedad en su conjunto, no solamente a la actividad particular o privada, sino que trabaja para el bien común, trabaja para el desarrollo. Entonces, creo que todos los empresarios en algún punto tienen un espíritu de colaboración con la sociedad y se puede traducir perfectamente dentro de la Cámara. Por eso hay empresarios tan importantes que en algún momento de la historia han hecho uso o han tenido la posibilidad o el honor que tengo yo hoy de liderar un poco este gran equipo de trabajo. Finalmente, Nicolás, saludo a los socios. ¿Qué te gustaría decirle en este momento? Bueno, simplemente agradecerles a todos los socios que sigan confiando en la Cámara, que siguen trabajando para que la institución siga liderando estos temas que tanto nos hacen trabajar constantemente en este espíritu constante de renovación, en este espíritu de crecimiento, invitarlos a seguir participando, a seguir confiando en la institución y de alguna manera entre todos tratar de lograr un San Rafael mejor para las próximas generaciones.